El economista y político argentino Axel Kicillof está en el Ecuador para mantener reuniones relacionadas a la creación del Banco del Sur para la región. En ese marco mostró su apoyo al pacto ético propuesto por el presidente Rafael Correa, contrario a destinar dinero a paraísos fiscales. El que tiene una empresa en un paraíso fiscal, solamente la puede tener o una cuenta numerada, oculta y secreta, solo la puede tener por motivos inconfesables. Por lo tanto, con especial énfasis, quien va a dedicarse a pregonar y a defender determinados valores de la ética y de la política, no debería tener una empresa en un paraíso fiscal, porque eso solamente sirve para evadir o para robar.